...leerlo. Esto es un bestseller. Que Pablo Deruda. Que Gabriel García Márquez. Esto es lo máximo. Definitivamente, mi pluma supera a todos. Es que es de oro. Por eso supera a cualquiera. Jefe, jefe, jefe. Le tengo un cachuelito. A ver, asistente. ¿Qué te pasa? Interrumpes mi lectura. Para decirme y hablarme de cachuelos. Yo no soy de cachuelos, ¿se entiende? Yo soy de proyectos grandes. De entrevistas capciosas. De cuestionamientos terribles. Eso soy yo. Claro, pero lleva un año fuera del aire. Y ningún canal lo quiere. ¿Sabes por qué es eso? Porque yo manejo un periodismo independiente. Ya. Sin ataduras. Sin presiones. Sin manipulaciones. Sin canal que me ponga el aire. Porque es el sacado del aire. Si me, si me, ya no llores. Nadie me llama. No llores, ya. Ni siquiera me llama para los comerciales. Que tomaba la pastillita. No has visto nada. Jefe, eso no le da de comer. No me extrañaría que pronto se esté comiendo la camisa. A ver, jamás va a pasar eso. Jamás. Me disculpas, caballero, pero su tarjeta de crédito ha sido suspendida. Oye. ¿Qué te pasa? Yo soy Edmundo. Y mi tarjeta puede comprar el país. Pero... Pero nada. Déjame disfrutar de mi coptel. Su hotel, ¿verdad? Así es. Yo lo llevo porque no lo he pagado. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta? Mira cómo el materialismo ha invadido a la gente. Es una pena. Eso debe cambiar. Claro. Cambiará el día que usted encuentre un empleo. A ver, está bien. Quiero escuchar tu proposición. Mira, según las estadísticas de mercado, el mejor negocio son las clases de natación. ¿De natación? Claro. El número de agados crece cada día más en nuestro país. Sí tiene sentido. Porque el número de agados, claro. Porque este país está ahogado en una crisis. No, no me refiero a eso. Que se ahogan por la marea, por las imitaciones, por el caudal de los ríos. Caudal. Si no quieren caudal, que vayan a la pauta. Ya no hay caudal de nada. Y nadie hizo nada sabiendo que no había caudal. Ah, me caso. La natación es un buen negocio. Si es, esta natación podría salvar esa revolución que cada vez se hace agua. ¿Agua? Y no solo eso. El gobierno. El gobierno está como el pez. ¿Como el pez? Sí, porque el pez nada, nada y nada. Y el gobierno en estos tres años, nada, nada y nada. Mira, la natación está comprobado que es un ejercicio cardiovascular donde quema 800 calorías por hora. El único quemado aquí soy yo. Nada me sale bien. Todo me sale mal. Es más, estoy pensando en poner una funeraria. De esa manera creo que nadie se muere. Ay, no sea negativo. ¿Qué dice? ¿Acepta o no acepta? Déjame pensarlo. Acepto. ¿Tan rápido? Así soy yo. Yo soy rápido. Yo pregunto rápido. Pienso rápido. Actúo rápido. Claro, para todos es rápido. Bueno, no para todo. Para otras cosas también disfruto y hago disfrutar. Sí, yo también soy rápida. Aprendes rápido, pequeña. Eso me gusta. Eso me gusta. Está bien. Uy, aquí. No me digan que aquí enseñan a nadar. Así es. Yo te puedo enseñar. Y de una vez te puedes pegar una clavada. ¿Perdón? Una clavada así en la piscina. Oiga, pero yo no sé absolutamente nada de piscina, ni de nadar, nada de... ni estilos, ni de nada. Tranquila que conmigo aprendes y te prendes. ¿Perdón? Ya se me está pasando usted, pues, señor. Que te prendes del borde de la piscina y de esa manera vas practicando. Ah, ya, eso sí, ya, pues, vamos, vamos. Sí, venga, venga, acá está la piscina. Vamos, vamos a practicar. Así es. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero esa huella está demasiada, yo me voy a congelar. No te preocupes, que yo te la caliento. Oiga, ya, ya. Usted está demasiado tremendo usted, tremendísimo. Por tremendo, es que estoy donde estoy. Oiga, oiga, no, no, ya, a mí como que me han estado dando miedo a entrar a esa piscina. Yo te voy a quitar todo ese culillo que tienes al lado. ¿En serio? De verdad. En este momento voy a empezar contigo, pequeña. Vámonos al sauna. Vamos. Sí, vamos. Oiga, dulce, ¿dónde se me echó? Al sauna, para que entre un poco en calor. Y tú, quédate chito. Pero eso no está en las instrucciones. Quédate chito. Vamos. Venga y aprenda a nadar como los campeones, diferentes estilos. Perrito, mariposa, nade, así, para adelante, para atrás. Hágase un puchi. Hola. Hola. ¿Este es el único sitio donde me enseñan a nadar? El único y el mejor del mundo. Ah, y lo que pasa es que mi enamorada me dijo que iba a venir a un curso de natación. Como este es el único sitio azul, pero no la encuentro por ningún lado. No, yo no he visto a nadie. Mire, ella es medianita, es rubiecita, bueno, peliteñera. Y tiene unas curvas enloquecen. Como a otros también la enloquecen. Y si otros se van a enloquecer por ella, ¡yo mato! Me escucho bien. Ella me gusta mucho. ¡Yo mato! No, no he visto y no estará con otro. ¿Cómo, cómo, cómo que con otro? Digo, con, con otro deporte. Yo qué sé, la rayuela, tres en raya, chantón, el horcado. No, no, nada de eso, señorita. Porque si ella está con otro, usted no tiene idea cómo yo la amo. Ella, ella, escúchame, ella anda con un, un traje así, pegado al cuerpo, celestito, con cafecito. Y se la ve tan linda. Yo realmente la amo. Y yo la veo con estos ojitos de amor. Como otras personas también la pueden ver con otros ojos. Y si otras personas la ven con otros ojos. ¡Yo mato! ¡Yo mato! Descarro todas las extremidades, corto la panza, mi corazón, sus entrañas. ¡Mato! Pero yo la amo. Y la estoy buscando. ¿Sabe qué? Relájese. Voy a liberar mis tensiones. Sí, es lo que me gusta. Quiero arreglar mis músculos. Bien. Estoy realmente estresado. Voy a ir al sauna, ya. Vaya, vaya, tranquilo. Sí, váyanos más al sauna. Al sauna. Al sauna, no. Perdón. ¡Qué te gusta, mi amor! Yo, yo te amaba. Pero, dije, te mato. Yo mato, te mato. Mi vida, mi vida, mi vida. Déjame explicarte, mi vida, déjame explicarte. Por favor. A ver, a ver, no te preocupes. Aquí el único lúcido y frontal que puede dar una explicación soy yo. A ver, tú. Te callas. Él es el que le da las clases de natación a su novio. Así es. Y tranquilo. Ella está sudada porque se aprendió bien. Se aprendió muy bien las clases de natación. Sí, no es mi vida. No es lo que tú piensas, mi vida. Mira, amor, ya he pensado muchas cosas. Muchas cosas envueltas en mi cabeza. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te calmes? ¿Qué te calmes? ¡Yo mato! Pero para esto tiene toda una solución. Tú te vienes conmigo. Ay, me parece bien. Aquí no ha pasado nada. Él se la lleva. No, 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 no. No vienes conmigo. ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Y tú? Sí. ¡Vete a ver! ¡No, no, no! ¡Ahí te quedas! No me dejes encerrado aquí. No, no, no. Está mucho tiempo aquí. ¿No ves que después me deshidrato? Y es más, hasta me puedo reducir el tamaño. ¿Reducir? ¿Más? No creo. ¡Sale de aquí! ¡Sale! ¡Sale! ¿Qué pasa? No, no, no. No puede ser tan rápido el efecto. No, no, no. Esto lo hice. Esto lo hice. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué puede ser? No, no, no puede ser. No, 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 no. Don Edmundo. Don Edmundo. Don Edmundo. ¿Qué le pasó? Yo soy mala gente cuando están fuera del circo, los que le critican el circo. Bueno, 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 ya. Ustedes saben cómo me pongo yo cuando me estremo.